cómo ocultar tus mensajes de la pantalla de bloqueo en nuestro teléfono. Esto consiste en que cada vez que nos envíen mensajes, sea por WhatsApp, Messenger, Instagram, entre otra aplicación, no estarían mostrándose los mensajes en la pantalla de bloqueo. Así que te vamos a enseñar cómo hacerlo para que así puedas activar esta opción. Esto consiste en que cada vez que nos envíen un mensaje por cualquier aplicativo, como sería en este caso, vamos a hacer acá la prueba, bloqueamos el teléfono, vamos a bloquearlo y para ello vamos a encender nuevamente la pantalla de teléfono y para ello vamos a recibir un mensaje. Como ustedes ven, acá se está viendo el mensaje que las personas nos van a enviar. Entonces para desactivar esto, si no quieres que se lean estos mensajes en lo que sería en el panel de notificaciones o en la pantalla de bloqueo, así que te vamos a enseñar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Entramos a los ajustes del teléfono, entramos a los ajustes, estando acá seleccionamos sonido y notificación, pero si en este caso solamente cuentas con notificación, haces clic ahí. Seleccionamos sonido y notificación. Estando acá vamos a seleccionar lo que sería pantalla de bloqueo, mostrar todas las notificaciones, haces clic. Estando acá donde dice esconder todas las notificaciones, vamos a darle clic. Y por último vamos a hacer que lo dice aceptar, haces clic acá. Una vez que hemos hecho esto, vamos a salir de acá. Vamos a bloquear nuestro teléfono nuevamente. Bloqueamos la pantalla del teléfono. Como se ve en este caso, nos va a llegar un mensaje, encendemos la pantalla, como ustedes ven, ya nos está viendo lo que es el mensaje de pantalla de bloqueo, o sea, las notificaciones que nos envían. Si bloqueamos el teléfono, volvemos a prender, bajamos el panel de notificaciones, ya no estaría apareciendo como será el mensaje que nos han enviado, sea por diferentes aplicaciones que nos envíen. Bloqueamos el teléfono, nuevamente es que vamos a esperar que nos llegue un mensaje. Como será en este caso, ya nos ha llegado un mensaje. Y si ustedes ven, ya no contamos con el mensaje de pantalla de bloqueo en nuestro teléfono, así de fácil puedes ocultar esto, los mensajes de bloqueo de pantalla en cualquier teléfono. Así de fácil puedes hacer esto.